Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada en la que practicaremos el control mental para ir practicando la atención consciente cada vez más fina, cada vez más atenta, cada vez más enfocada. Antes de empezar, comprometete firmemente a realizar el ejercicio con verdadera disciplina. Esto es importante para que el ejercicio surta verdadero efecto. Adelante. Bien, comenzamos. Lo primero que voy a pedirte es que apagues tu interruptor mental que te conecta con el mundo exterior, con la información que te llega de fuera, y dirijas la atención hacia la información que te llega de dentro. Para ello, concéntrate en primer lugar en tu respiración de forma general. Gracias. 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 DanАn. Gracias. , muñanyo deza. Muy bien. Observemos, en primer lugar, el abdomen . Fíjate como tu abdomen , se mueve con la entrada y salida de aire, aunque sea un movimiento muy leve. Tu abdomen se desplaza hacia afuera y tus costillas se desplazan lateralmente. Obsérvalo, observa ese movimiento, por leve que sea. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora vamos a afinar la atención de la mente un poquito más. Dirige la mirada hacia el interior de los pulmones. Puedes notar algo que te indique que el aire está entrando y saliendo en ellos. Concéntrate, abre el zoom mental y percibe cada mínimo detalle. Gracias. 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 Muy bien. Veamos ahora cómo atraviesa el aire la garganta. Observa la zona baja del paladar. Fíjate en cómo entra el aire fresco, rozando la garganta, y cómo sale levemente más cálido. Si te fijas bien, incluso podrás notar que ese aire cálido calienta levemente la boca cuando expulsas. Cuando expulsas el aire, aunque esté cerrada, nótalo. Esfuérzate por notar cada mínimo detalle. Gracias. 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 Muy bien. Para acabar de concentrar la mente y reducir su oscilación, nos fijaremos ahora en cómo entra y sale el aire por las fosas nasales. Lleva la atención a la punta de la nariz. Observa la diferencia, cómo entra el aire fresco, rozando las paredes de las fosas nasales, y cómo sale cálido. Amplía el zoom, acércate mentalmente todo lo que puedas a tus fosas nasales y detecta todo lo que allí ocurre. Seguimos. Tienes cerrado. Segundo la ninguna parte. Lo que sigue sigue. Una parte parte del centro esencial. Ah, la parte parte del centro esencial. La parte parte de la nariz. Lo que existe, por ejemplo, cerro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te resulta muy difícil, muévela levemente y luego, una vez quieta, procura percibirla, procura sentirla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no los percibes con facilidad, haz una pequeña mueca para notarlos. Después, en reposo, nótalos. Siéntelos. Abre el zoom y colócate allí mentalmente para ver qué percibes. Abre el zoom y colócate allí mentalmente para ver qué percibes. Ahora, vamos a llevar la atención de la mente al interior de la boca. Realiza un viaje mental por tu boca a ver qué mudas. Observa tu lengua como reposa cómodamente. Nota si hay una saliva en el interior. Observa cualquier dato, cualquier tipo de información que percibas en el interior de tu boca. Quizá tengas la boca seca. Observa cualquier dato, cualquier tipo de información que percibas en el interior de tu boca. Observa. 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 Puedes notar tus dientes. Lleva la atención de tu mente ahora a los dientes de la parte superior. Y esfuérzate por notar cualquier pequeña sensación que te haga saber que allí tienes unos dientes. Muy bien. Lleva ahora la atención a los dientes de la parte inferior. Lleva la atención a los dientes de la parte inferior. Perfecto. Notas tu paladar. ¿Tienes alguna sensación que te haga saber que tu paladar está ahí? ¿Qué notas en tu paladar? ¿Qué sientes? Voy a pedirte ahora que observes el vacío dentro de tu boca. ¿Notas si hay algún espacio vacío? ¿Puedes reconocerlo? ¿Puedes experimentarlo? Abre tu fundamental y busca el vacío dentro de tu boca. Muy bien. Tu mente ahora está mucho más enfocada y atenta. Mucho más calmada y serena. Lleva ahora la atención de la mente a la parte externa de tu nariz. ¿Puedes notar algo? ¿Hay algo en tu nariz que te haga saber que está ahí? Muy bien. Llevemos ahora la atención de la mente a la mejilla derecha. ¿Qué te hace saber que tienes ahí una mejilla? ¿Puedes notar algo en el centro de tu cara? Percibe cualquier leve sensación, cualquier leve dato o información que te llegue de tu mejilla derecha. Ahora voy a pedirte que llenes la atención. La atención de tu mente a tu mejilla izquierda. ¿Puedes cambiar el foco de atención? Cuesta unos instantes, pero si te esfuerzas, conseguirás rápidamente. Detecta cualquier leve sensación que notas en tu mejilla izquierda. ¿Qué te hace saber que está ahí? Perfecto. Voy a pedirte ahora que lleves la atención de tu mente a los ojos. Nótalos. ¿Puedes percibir los párpados? ¿Qué sientes en tus párpados? Voy a pedirte ahora que lleves la atención de tu mente a los ojos. ¿Tienes huevos oculares? Inténtalo. Abre tu fundamental y acércate hasta tus ojos. Lo estás haciendo muy bien. Continuamos ahora llevando la atención de la mente a la frente. Obsérvala. Observa si está rígida o distendida. Observa si existe algún tipo de tensión en tu frente. Observa si está rígida o distendido. Observa si está rígida o distendida. Observa si está rígida o distendido. De nuevo, pregúntate. ¿Qué te hace saber que tu cráneo está ahí? ¿Puedes notar algo? ¿Puedes notar alguna leve tensión en la parte posterior de tu cabeza? ¿Puedes notar los músculos? ¿Puedes notar los músculos que allí existen? Quizá haya tensión. Quizá haya tensión. Y esa misma tensión te ayudará a detectar que tu cráneo está ahí, que tus músculos están allí. Nótanos. Percibenos. Perfecto. Lo has hecho muy bien. Felicítate por ello. El simple hecho de intentar controlar la mente y dirigirla es ya un éxito. El simple hecho de que te hayas propuesto hacer esta meditación es ya un éxito. Con el entrenamiento diario conseguirás controlar tu mente cada vez más y más. Y eso te permitirá tomar decisiones más serenas en tu vida cotidiana. Gracias por haber elegido este canal para practicar meditación. Gracias por ver el video. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So you can get latest video notifications. And this is absolutely free.